Segundos apenas, arranca los competidores de la segunda competencia en la Aural Park, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por fuera el favorito Nostalgic Run a tomar la punta, saca ventaja de dos, tres cuerpos sobre A of Gunfighter, que está en el segundo lugar, en el tercero aparece el caballo Luigi Spirit, en el cuarto lo viene haciendo por la baranda Hellman, en el quinto se queda Mayman Flyer, en los últimos lugares está en el siete el caballo Giardani, mientras que Harstein se ha quedado algo lejos en la última colocación. Se escapa en la punta el favorito Nostalgic Run, saca ventaja de seis, siete cuerpos en 24 exactos, el primer cuarto de milla, en el segundo aparece A of Gunfighter, en el tercero vienen peleando Hellman junto a Luigi Spirit, en el quinto está Mayman Flyer, luego trata de movilizarse desde el penúltimo lugar Giardani, mientras que Harstein continúa en el último lugar. Del primero al último hay unos diecinueve cuerpos, cuarenta y siete, uno para la media milla, escapado Nostalgic Run en la punta, trae ventaja de unos diez largos, en el segundo viene pasando Hellman, en el tercero por fuera Luigi Spirit, en el cuarto intenta acercarse Mayman Flyer, se queda en el quinto el uno, otro que trata de movilizarse desde el fondo es Giardani, mientras que Harstein está en el último a unos veinte cuerpos. Escapado en punta Nostalgic Run, trae ventaja de doce, de catorce cuerpos sobre el caballo Hellman que está en el segundo, en el tercero Luigi Spirit, en el cuarto aparece Mayman Flyer, Giardani trata de acercarse desde el quinto en uno, doce, el parcial para los seis Furron y va a entrar solo a la recta final del aula del par, el caballo Nostalgic Run, trae ventaja de unos diez cuerpos, Giardani pasa al segundo y se va contra el puntero, en el tercero Mayman Flyer, en el cuarto aparece Hellman, domina Nostalgic Run la competencia, Giardani viene acortando la distancia, 1-7 largo, domina Nostalgic Run a Giardani por la parte externa, 1-6 largo, se defiende el seis en la punta, Giardani a cinco cuerpos, Nostalgic Run se defiende, Giardani para el segundo, pero parece tarde, ganó Nostalgic Run, segundo Giardani, tercero Mayman Flyer, cuarto para Luigi Spirit.